En este vídeo vamos a presentar un sucinto panorama de la literatura española desde el siglo X hasta el siglo XIX, para lo cual haremos un recorrido superficial por los diversos periodos literarios por los que atraviesa nuestra literatura a lo largo de estos diez siglos, señalando algún rasgo significativo y destacando algunos autores y algunas obras representativos de cada periodo. Lo primero que vamos a hacer es segmentar esta extensa línea cronológica en los tres grandes periodos históricos que comprende. Primero, la Edad Media, que se inicia con la caída del Imperio Romano en el 476 y llega hasta finales del siglo XV con el descubrimiento de América, aunque hay quienes sitúan su final a mediados de este siglo con la caída de Constantinopla. Segundo, la Edad Moderna, que incluye los siglos XVI, XVII y casi todo el siglo XVIII, pues acaba con la Revolución Francesa en 1789. Y por fin, la Edad Contemporánea, que se prolonga hasta nuestros días. Esta división es importante porque los acontecimientos y las circunstancias de los diversos periodos históricos condicionan y determinan el tipo de arte en general y de literatura en particular que genera el ser humano. Así, en la Edad Media, a partir del siglo X, que es cuando nace la lengua castellana, comienza a desarrollarse el mester de jugularía, cultivado por los jugulares hasta el siglo XIV, al principio con predominio de la épica, en los XIII y XIV, de la lírica. A su vez, en el siglo XIII surge el mester de clerecía, el oficio de los clérigos, que escribían con una finalidad didáctica de tipo religioso para ensalzar las figuras de Dios, de la Virgen y de los santos, lo cual se vincula con la visión de mundo de la época, el teocentrismo. El siglo XV es un tiempo de transición entre las ideas medievales y las modernas, pues se está produciendo el paso de una a otra edad y ello en virtud de corrientes de pensamiento tan importantes como el humanismo, que determinan un cambio en la visión de mundo y el paso del teocentrismo al antropocentrismo. En la Edad Moderna se desarrollan tres periodos literarios, el Renacimiento y el Barroco, que conforman los llamados Siglos de Oro, y el Neoclasicismo, determinado por el movimiento intelectual y cultural de la Ilustración. Este periodo literario se prolonga en el siglo XIX hasta el inicio del Romanticismo, que en España fue un poco tardío en comparación con el Romanticismo Europeo, de la misma forma que el Renacimiento Español fue tardío con respecto al 480 italiano. Por su parte, el Romanticismo se alarga hasta finales del XIX y a mitad de este siglo surgen el Realismo y el Naturalismo. Una vez que tenemos clara la división temporal, hagamos un recorrido por los diversos siglos para señalar los autores y las obras más destacados en las historias literarias. Nuestro punto de partida deben ser las llamadas glosas, anotaciones escritas en castellano que tuvieron por finalidad aclarar el significado de un texto escrito en latín, pues el lector, un monje, ya no entendía ese idioma y necesitaba traducirlo, lo cual significa que en esa época, a finales del siglo X ya se hablaba castellano. Estos documentos son monumentos de nuestra lengua, pues son su primera manifestación escrita, las primeras palabras castellanas que fueron escritas. A principios del siglo XI aparecen las jarchas, unos versos escritos en mozárabe al final de las moaxajas, unos poemas cultos escritos en árabe o en hebreo. Las jarchas, al ser leídas, sonaban en castellano, pues las grafías árabes representaban sonidos castellanos, por eso las estudiamos en nuestra literatura. Del siglo XII es el poema de Mío Cid, poema épico de tres mil y pico versos en los que se ficcionaliza la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Como decía Aristóteles, el historiador cuenta las cosas como fueron, el poeta, como pudieron o como debieron ser. También del siglo XII son las cantigas, composiciones galaico-portuguesas que tuvieron éxito y se difundieron por Castilla. Había varias clases, las de amigo, las de amor, las de escarnio y las sacras. Por su parte, la primera manifestación dramática en castellano aparece en el siglo XIII, el auto de los reyes magos, una pieza que se conserva incompleta. Durante ese mismo siglo surge una nueva corriente poética, el mestre de clerecía, que convive con el de jugularía. Frente a este, de autores populares y no muy cultivados que iban de un sitio a otro buscándose la vida con sus composiciones, los clérigos refinan la escritura y, por ejemplo, frente a la irregularidad métrica de muchos jugulares, pensemos en el poema del Mío Cid, trabajan la medida del verso hasta conseguir un verso regular, con la estrofa de la cuadernabía en versos alejandrinos con rima consonante. En este mestre destaca la primera obra de Clerecía, el libro de Alexandre, anónimo, y dos autores, uno del siglo XIII y otro del XIV, Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Ita, cuyas obras más significativas son, respectivamente, Los milagros de Nuestra Señora y el libro de Buen Amor, de temática exclusivamente religiosa, la primera, y con elementos profanos y autobiográficos, la segunda. El siglo XV, como dijimos, es un siglo de transición entre dos grandes periodos históricos y en él encontramos, por un lado, El romancero y El cancionero, y por otro, dos obras tan relevantes y dispares como Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que hace un repaso por los grandes tópicos literarios para reflexionar sobre la brevedad de la vida y elogiar al padre difunto, y La celestina, adribuida a Fernando de Rojas, con temas como la avaricia, la envidia, el poder, el amor, la traición, etc. Mientras pasamos al siglo XVI, en la literatura española no hay que perder de vista que en Europa ya se estaba desarrollando el humanismo y que el 480 italiano había pasado. España llega tarde, pero llega, y en este siglo XVI encontramos autores como Garcilaso de la Vega, que adapta la poesía italiana a la lengua española e introduce el soneto, aunque algunos autores, como el Marqués de Santillana y Juan Boscan, ya habían escrito sonetos, Garcilaso los lleva a una cumbre de la que no han caído todavía, pues los poetas de hoy los siguen componiendo. En la narrativa destaca la novela picaresca de Lazarillo de Tormes, autobiografía ficcional que criticaba duramente a los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, de ahí posiblemente su anonimato. Y para terminar con el Renacimiento hay que citar a los autores religiosos, el ascético Fray Luis de León y los místicos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, que reescriben la poesía amorosa renacentista en clave religiosa. Frente al siglo XVI, de alegría y optimismo, de auge del Imperio Español, el siglo XVII trae el desengaño y la decepción, con circunstancias sociopolíticas y económicas devastadoras para aquel imperio. Hambre, sequía, bancarrota... En este contexto escriben autores como Cervantes, Góngora, Lope, Quevedo o Calderón, que desde diversas perspectivas encarnan el espíritu del barroco. Terminados los siglos de oro, entramos en el siglo XVIII, en el neoclasicismo, donde una parte importante de la literatura, en consonancia con el movimiento cultural de la Ilustración, va a tener por finalidad la enseñanza, privilegiando el doquere sobre el delectare, pues lo principal era enseñar a las gentes y tratar de que abandonaran unos puntos de vista y unos prejuicios que no tenían cabida en las corrientes de pensamiento europeo. Muestras de esta literatura las tenemos en José Calalso y sus cartas marruecas, en las parábulas de Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, y en la literatura dramática de Leandro Fernández de Moratín. Y por fin, en el siglo XIX se superponen dos grandes movimientos artísticos, el romanticismo, con autores como Espronceda, Zorrilla, Becker y Rosalía, y el realismo, con novelistas como Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín. Todos ellos dieron a luz obras tan emblemáticas como La canción del pirata, Don Juan Tenorio, Las rimas y leyendas, Los cantares gallegos, Fortuna Tejacinta y La regenta. Estas dos corrientes son opuestas en sus principios estéticos, pues mientras el romanticismo, por oposición al neoclasicismo, preconizaba el genio del poeta, la libertad en la creación, la evasión de la realidad y la ruptura de las normas, el realismo prefiere la inmersión en la realidad, el trabajo del escritor y atenerse a las normas de las perceptivas. Con esto llegamos al final del vídeo, en el que, como dijimos, solo pretendíamos trazar un panorama breve y superficial del amplísimo periodo de tiempo, casi mil años, que se estudia en la literatura de primero de bachillerato.